Música Pues viendo los tiempos que corren, que se le prohíba a nadie entrar en un hotel, lo veo mal. En este caso suena niño y no se produce ninguna arma social. Si fuera contra algún tipo de colectivo seguro que alguien se manifestaría y lo veía como una cosa irrisoria en estos tiempos. O sea que lo condeno y digo que no tiene que estar prohibido que entre un niño en un hotel. Me parece una cosa muy mala la verdad. No me agrada mucho que los hoteles, el 90% de los que ocupan los hoteles son las familias y tal. Y por eso me parece muy mala la verdad. Bueno es posible, cada cosa que tiene su empresa puede poner las normas que quiera. Digo yo, no sé, no quiere el niño pues ya está. Me parece muy mal, no me parece normal. Es como si te prohíben a los animales, los perros chiquititos. Que me parece que no es normal. Un niño no es un animal. Es fatal, fatal porque yo tengo nietos pequeños y a mí me gusta que todo el mundo tenga los mismos derechos en ese sentido. Y en otros también, pero bueno, para una cosa así más todavía. Está mal, tienen que entrar los niños. Entonces si yo voy con mis hijos, ¿qué hago? Lo dejo en la calle y yo me quedo en el hotel. Tienen que entrar los niños. ¿Cuándo ha salido eso? No, bueno, que hay hoteles que prohíben la... Pues que no vaya nadie, que le hagan un boicot. Pues no tengo una idea muy clara, pero claro. Ten en cuenta que yo ya no tengo niños pequeños, ¿eh? Entonces comprendo las dos posturas. Tanto hoteles familiares para los niños donde todos los críos puedan disfrutar. Y dar la tabarra todo lo que puedan. Y también comprendo que haya personas que quieran disfrutar de una tranquilidad que cuando hay niños no la tienes. Confirmo lo que ha dicho mi amigo Ángel. También es verdad que ya se están ampliando en muchísimos sitios en la península para estos spots que hay, para disfrutar los niños con su juego. Y la verdad, hay dos versiones. El que quiere tranquilidad, que quiere tranquilidad, pues se va a un hotel donde no le molestan a los niños. Pero claro, niños tiene que haber y además mucho, ¿eh?